Y esto va para esas mujeres divinas, esas que nos hacen reír, pero que también nos hacen llorar, para ustedes. Hablando de mujeres y canciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantar a mis canciones, y yo canté una tos en contra de ellas, de pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas calas, me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas, le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos, Más nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama, las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas, Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas, Gracias, gracias, gracias mujeres divinas, gracias, hasta la próxima, bendiciones para ustedes. Gracias. 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 Gracias.